Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema de electrostática. Y el tema del que vamos a hablar es capacitores, capacitores y capacitancia, capacitancia. Así es que vamos a comenzar por definir lo que vamos a entender por capacitancia de un conductor. Cuando hablamos de capacitancia, hablamos de la capacitancia de un conductor. Así es que empezamos con eso. Cuando se habla de capacitancia, cuando se menciona la capacitancia, la referencia es a un material conductor. Vamos a recordar que los materiales conductores son aquellos que no fijan la carga, es decir, las cargas se pueden mover libre sobre la superficie del conductor, en tanto que un aislante es un material que fija la carga y por lo tanto las cargas no se mueven libremente sobre la superficie de un aislante o dieléctrico. Entonces, cuando hablamos de capacitancia, siempre debemos tener presente que estamos hablando de la capacitancia de un conductor. En este caso, para calcular la capacitancia, generalmente a lo que se hace referencia es a la forma geométrica del material. Aquí lo voy a poner. La capacitancia, la capacitancia se relaciona a la forma del conductor y al acomodo del dieléctrico. Por lo tanto, cuando estamos hablando de capacitancia, estamos hablando del acomodo de conductores junto con dieléctricos y por lo tanto también habrá no solamente las corrientes de conducción típicas de un conductor, sino también las corrientes de polarización típicas de un dieléctrico. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que la capacitancia nada más va a depender de la forma geométrica del material. Para ver eso, para ver, para notar la dependencia dependencia de la capacitancia de la capacitancia de la forma geométrica de la forma geométrica considérese considérese el potencial de una esfera de una esfera de radio radio R. Vamos a suponer que tenemos una esfera conductora, siempre que estemos hablando aquí de electricidad, pues estamos hablando de conductores en este caso. Entonces, el potencial de una esfera lo recordamos en el sistema de referencia que estamos utilizando viene dado por esta ecuación. Este es el radio de la esfera, esta es la carga sobre la superficie de la esfera y esta es la constante de Coulomb. Entonces, tenemos ahí, pues, el potencial de una esfera de radio R. Podemos notar de inmediato, notamos, notamos, notamos que la transformación una transformación muy sencilla que la transformación Q igual a alfa Q' produce lo siguiente. Hacemos esta transformación. Hay una explicación muy sencilla de esta transformación. Estamos incrementando o decrementando la carga en un factor alfa. Eso es lo que está haciendo esta transformación. Incrementamos o decrementamos esta carga en un factor alfa. ¿Qué le va a pasar al potencial en esas condiciones de incremento o decremento? Bueno, sustituimos el valor, nos queda alfa Q' sobre R y notamos que esto es alfa, el potencial, el potencial para la carga Q' también de la esfera pero también incrementado o decrementado en un factor alfa. Por lo tanto, podemos notar que cuando se incrementa la carga pues se incrementa el potencial y esto es obvio simplemente por la relación que mantienen la carga y el potencial. Entre más carga más potencial. Si la carga se incrementa el potencial debe incrementarse. Si la carga se decremente el potencial debe de ir para abajo. Eso es lo que parece en principio muy elemental. Entonces, si esto es así, nosotros podemos definir una cantidad de la siguiente manera. Q entre B. Y a esto le vamos a llamar la capacitancia. Capacitancia. Esa es la capacitancia para ese potencial y para una cierta configuración. ¿Por qué para una cierta configuración? Porque podemos ver que la capacitancia no depende no depende de la presencia presencia de cargas o más que de la presencia no depende de la del volumen de cargas presente del tamaño de las cargas de la intensidad de la carga. Si nosotros incrementamos la carga el potencial se incrementa igual y por lo tanto el capacitor o la capacitancia es un invariante ante ello. Si incrementamos o decrementamos la carga vean se mantiene entonces usamos esas ecuaciones de allá las sustituimos aquí y vemos de inmediato que la capacitancia se mantiene por lo tanto no depende de la cantidad de cargas dependerá únicamente de la geometría del medio. Si nosotros utilizamos si utilizamos este potencial Q entre R pues nos va a quedar muy fácil nos va a quedar así simplemente despejamos y nos va a quedar así R entre K y esta sería la capacitancia de una esferita. Obviamente lo más interesante va a ser cuando generemos un dispositivo en el que pueda haber bueno en el que no dependa de la cantidad de cargas presente y tenga una cierta capacidad ¿cierto? Bien ¿cuál va a ser ese dispositivo? ¿el condensador o capacitor? Hay que distinguir no es lo mismo el condensador que el capacitor la capacitancia que el capacitor son dos cosas diferentes el capacitor es un diseño ingenieril es un diseño mecánico es una máquina eléctrica o electrostática más bien el capacitor aquí lo voy a poner el capacitor es un diseño un diseño que involucra que involucra involucra dos conductores dos conductores que les voy a poner aquí M1 coma M2 son dos conductores ahí M indica la forma del conductor simplemente de modo tal de modo tal que entre estos se forma una cavidad se forma una cavidad entonces los ejemplos conspicuos de capacitores van a ser por ejemplo una esfera que dentro tienen por ejemplo un plano organizado de modo tal que tienen esa oquedad entre ellos o bien un cilindro un cilindro que tiene dentro otro cilindro de esa manera todos esos son capacitores y sus superficies bueno pues obviamente aquí estamos diciendo M1 va a ser este y M2 va a ser este igual aquí este va a ser M1 y este va a ser M2 este también va a ser M1 uno de ellos y M2 va a ser el que está dentro cuál es la oquedad que queda ahí entre ellos que es lo que aquí dice una cavidad esto de aquí es la cavidad que se forma entre ellos aquí está la cavidad entre ellos esto de aquí entre los dos cilindros es la cavidad que se está formando entre ellos eso es lo que nos interesa que se forme una cavidad ¿por qué? porque con esa cavidad vamos a poder introducir un dieléctrico y vamos a poder mejorar con el dieléctrico la capacitancia de nuestro dispositivo electrostático bien entonces el siguiente paso es ver qué pasa cuando se introduce la capacitancia dentro de este ya vimos que no va a depender del tamaño de la carga la capacitancia ¿de qué va a depender la carga? la capacitancia va a depender del medio en el que está sumergida aquí lo voy a a poner nuevamente la capacitancia la capacitancia la capacitancia no depende de la carga de la carga sino de número uno la geometría o sea en este caso por geometría vamos a entender el capacitor el capacitor es el que nos va a proveer de la geometría para nuestra capacitancia y número dos el dieléctrico ¿qué es el dieléctrico? es el medio en el que está sumergido el capacitor el medio que está entre las entre las placas del capacitor el medio que colocamos en la cavidad eso va a ser lo lo importante de esto entonces bueno para calcular la capacitancia pues necesitamos la geometría y necesitamos incluirle adentro un dieléctrico ¿qué pasa cuando metemos un dieléctrico en un capacitor? ¿por qué es importante el colocar un dieléctrico ahí? vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo con el capacitor de placas paralelas vamos a suponer que este es el capacitor de placas paralelas vamos a suponer que aquí están las cargas positivas así aquí están las cargas negativas aquí suponemos que lo estamos conectando a una batería o a una pila que es la que le está dando carga al conductor lo conectamos a la batería va a venir aquí la carga se va a llenar por inducción este se va a generar una carga en el otro conductor porque la presencia de un conjunto de carga aquí pues conlleva un campo eléctrico como ya dijimos vamos a poner aquí el potencial del capacitor es 4 pi k sigma a D y el campo eléctrico es pues muy similar es 4 pi k sigma sin la sin la D entonces la presencia de carga es la presencia vamos a poner esta densidad de carga positiva implica la aparición de una densidad de carga negativa por inducción en el otro conductor va a haber una serie de corrientes de conducción que van a hacer que la otra placa también se llene de carga carga inducida ahora si nosotros colocamos aquí un dieléctrico un dieléctrico como ya dije es un aislante en un aislante no va a haber corrientes de conducción porque la carga no se mueve está fija lo que va a haber es lo que se denomina una corriente de polarización que a lo que equivale es a que la carga fija se va a reorientar imaginemos imaginemos el el capacito el dieléctrico imaginemos el dieléctrico e imaginemos aquí sus cargas neutras se van a orientar digamos ese positivo se va a orientar hacia acá lo negativo y hacia acá lo positivo se van a orientar de esta manera se van a mover así hasta que queden orientadas en este caso aquí negativo se van a orientar negativas aquí se van a inducir positivas positivas y una vez que aparece esta carga aquí va a haber lo que se denomina un desplazamiento va a haber una carga efectiva una carga efectiva una carga efectiva que va a ser el resultado de la carga original menos pues la carga resultado de la polarización de este material que generalmente se le pone así un vector de polarización pero ahí estamos utilizando su su norma para poner esto si colocamos esto aquí en donde está el campo eléctrico pues obviamente ya no va a ser el campo eléctrico la presencia de la polarización de las corrientes de polarización van como quien dice a desplazar el campo eléctrico y se va a generar otro vector el vector de desplazamiento eléctrico así este es el vector de polarización el vector de campo eléctrico sin dieléctrico cuando se aparece un dieléctrico aparece este vector de polarización y lo que tenemos es un vector de desplazamiento generalmente a veces aparecen aquí unas constantes que van a relacionar la polarización con el campo eléctrico en lo que se denominan relaciones constitutivas del material pero pues eso no nos va a resultar interesante por lo pronto las relaciones constitutivas simplemente estamos explicando qué va a pasar aquí entonces entonces con esto con esto podemos ver que el campo el campo eléctrico se reduce por lo tanto la introducción del dieléctrico si genera una reducción del potencial lo que va a generar es un incremento de la capacitancia porque vean la capacitancia depende de la carga entre este si este se reduce pero se reduce sin que se mueva esta carga la carga va a seguir igual aquí la carga sigue igual se reduce este por la presencia de este dieléctrico aquí entonces simple y sencillamente va a crecer la capacitancia la presencia de dieléctricos va a implicar una un incremento de la capacitancia entonces por eso resulta importante rellenar los los capacitores con dieléctricos si uno abre una televisión o algo que tenga dieléctricos pues va a encontrar en ello todo esto que pues el el capacitor relleno de algún dieléctrico algún material aislante bien entonces teniendo esto claro ya tenemos más o menos una idea de lo que es la capacitancia la capacitancia se calcula si podemos calcular el potencial ahora bien dado un capacitor dado un conjunto de capacitores un conjunto de N capacitores de N capacitores estos se pueden combinar se pueden combinar para formar para formar un único capacitor ¿qué quiere decir que quiere decir esto de que si yo tengo N capacitores digamos yo tengo dos capacitores ¿cómo le hago para formar otro capacitor más? bueno pues hay dos maneras de combinarlos miren tenemos aquí nuestro capacitor de placas paralelas vamos a suponer que es esto vamos a colocarlo vamos a unirlo el negativo con el positivo acá así vamos a unirlos de esta manera con un alambrito podemos unirlos a otros los unimos y todos van a tener la misma carga digamos que este tiene una cierta carga por inducción se va a inducir acá la misma que acá y van a tener todos la misma carga esta se llama conexión en serie conexión en serie conexión en serie pero los podemos unir también de otra manera los podemos unir de la siguiente manera aquí colocamos esto a un mismo punto esto se va a llamar conexión en paralelo en la conexión en paralelo no van a tener la misma carga los capacitores porque pues no están conectados en serie están conectados a un mismo punto pero si van a tener el mismo potencial el potencial que hay aquí aquí tienen la misma carga aquí tienen el mismo potencial por estar unidos a la misma fuente que está aquí bien entonces con eso es con lo que se puede calcular lo que se denomina un único capacitor o capacitor equivalente ¿cómo se hace? estamos utilizando el ejemplo de 2 de 2 de 2 de 2 entonces nosotros queremos una capacitancia equivalente en este caso la carga la carga va a ser la misma ustedes saben que se puede definir así pero lo que va a cambiar bueno va a ser el potencial entonces vamos a tener el 1 y el 2 y lo que nos interesa es encontrar una capacitancia de aquí podemos despejar la carga perdón de aquí podemos despejar el potencial para que nos quede de esta manera C2 y recordamos ¿por qué el potencial? bueno porque los potenciales son distintos en el caso de series de conexión en serie bien entonces para encontrar la equivalente nosotros vamos a suponer que tenemos la misma carga pues porque va a tener la misma carga debido a la conexión y vamos a utilizar vamos a utilizar la capacitancia equivalente esta y vamos a decir que este es nuestro potencial total el potencial total pues es obviamente la suma de los dos potenciales porque pues las energías potenciales en este caso tan sencillo se suman dado que no hay interacciones entonces nosotros de inmediato podemos despejar la capacitancia equivalente este 1 y 2 pues ahí los tenemos C1 más Q C2 entonces ya nos queda la fórmula para la capacitancia equivalente ¿cuál va a ser esa fórmula? voy a borrar esto porque ya lo ya lo usamos entonces nuestra formulita nos va a quedar así nos va a quedar 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y esta es la capacitancia equivalente la despejamos ¿cómo la despejamos? hacemos el C2 más C1 entre C1 C2 y aquí tenemos entonces la capacitancia equivalente para el caso de dos capacitores en paralelo ahora para el en serie perdón ahora para la conexión en paralelo como el potencial es el mismo lo que va a cambiar es la carga pero como aquí aplicamos conservación de la carga la carga total pues va a ser la carga que está aquí más la carga que está acá esto se ve incluso más fácil que en aquel caso la carga como ya vimos volvemos a nuestra definición de capacitancia la capacitancia es Q entre B entonces aquí simplemente colocamos Q va a ser igual a una capacitancia equivalente por el potencial aquí va a ser la capacitancia uno por el potencial la capacitancia dos por el potencial y ¡voilá! tenemos la la capacitancia equivalente como la suma de capacitancias seguiremos con esto gracias gracias